entonces arrancamos con el capítulo 8 capítulo 8 un capítulo bastante bastante interesante entretenido no es muy extenso para nada y es evidentemente uno de los fenómenos que nosotros analizamos en toda nuestra carrera tan sólo que en esta parte nosotros siempre vamos a tener en cuenta el equilibrio del objeto el capítulo trata sobre el rozamiento la fricción seca etcétera si nosotros vamos a tener en cuenta el equilibrio nosotros decimos equilibrio de un objeto pueden ser en dos situaciones uno es que esté totalmente quieto el objeto esté sin moverse o inamovible esté fijo por otro lado también se da el equilibrio de fuerza pero eventualmente el objeto puede estar en movimiento es decir no hay una aceleración pero el objeto está en un movimiento constante por ejemplo ok eventualmente podríamos tratar de cualquiera de esas dos situaciones entonces en algún momento nosotros lo tenemos que encontrar es lograr diferenciar la parte en el que el objeto no logra moverse y el momento y en adelante cuando el objeto empieza a desplazar se empieza a deslizar ok esa es la idea digamos central de toda esta parte entonces básicamente es eso nosotros vamos a bajar con bloques cuerpos distintas situaciones en general vamos a tener que identificar todas las fuerzas o cargas que interactúan con ese bloque incluyendo digamos su peso propio en esta parte como vamos a trabajar mucho con bloques como ya le estoy diciendo vamos a tener en cuenta el peso de ello fíjense que hasta ahora cuando nosotros analizamos una estructura una vía en general no consideramos el peso ok algunos casos sí otros casos no aquí sí aquí es evidente que lo vamos a considerar porque se van a dar cuenta que hay veces que un objeto tiende a moverse bajo la acción de su propio peso pero eso se da por ejemplo cuando el objeto esté en un plano inclinado en un plano horizontal evidentemente que bajo su propio peso estaría 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 evidentemente en reposo entonces tengo esta situación bloque en este caso puede ser solamente la carga de vida al peso y una normal ok evidentemente la normal este personaje que aparece aquí realmente es una reacción para que esto pueda estar en equilibrio evidentemente como se trata de dos fuerzas las dos fuerzas de estar alineadas etcétera etcétera que era lo que vimos en el capítulo 3 o 4 ahora qué ocurre en general esa reacción nosotros vamos a tener o tender a diferenciar en dos de sus componentes uno es la proyección horizontal o paralelo al plano sobre el cual está apoyado o está puesto el bloque en este caso sería la componente horizontal y por otro lado la componente que es vertical al plano de apoyo en este caso es el eje vertical ok como no hay ninguna componente horizontal esa esa componente horizontal es cero es evidente y ahí sale la normal una de ellas sería la fuerza de rozamiento la componente paralelo al plano y la normal entonces le llamamos a la componente perpendicular al plan lo llamamos normal normal porque es perpendicular al plano ok y vamos a ver todas las las posibilidades que haya fíjense aquí qué pasa si al bloque yo le empiezo a imprimir o le encargo con una fuerza horizontal evidentemente yo voy a trabajar con una carga doble de una carga p y por reacción aparecería una carga r digamos oblicua entonces realmente yo estaría trabajando con estas tres fuerzas ok esas tres fuerzas deben generar un trope forman un triángulo se equiparan y se equilibran entre sí esto sería lo general ahora lo que les dije es que nosotros siempre vamos a tratar de buscar esta fuerza que sería la componente perpendicular al plano de apoyo y también esta otra fuerza que está paralelo a ese plano entonces muy difícilmente o quizás no todavía en esta parte trabajemos con la resultante en general vamos a trabajar con su componente horizontal y vertical o normal y fuerza de rozamiento ok y ahí es donde aparece lo siguiente ahí es donde yo me puedo dar cuenta que esta carga p esa carga p está siendo resistida por alguna fuerza la única fuerza o la única componente que le trata de equilibrar a esa es esta o este valor de f entonces ese valor de f es lo que nosotros le conocíamos como fuerza de rozamiento yo sé que igual toda esta parte es una introducción para ustedes pero es un repaso para ustedes pero es para rememorar ok entonces esa fuerza de rozamiento es la que va a tratar de impedir el movimiento ¿por qué? porque la componente vertical al estar apoyado sobre un suelo una mesa etcétera en general siempre va a poder equilibrar a la carga normal a la carga del peso mientras que esta fuerza de rozamiento tiene un tope ese tope depende de la superficie de la mesa la superficie del cubo o del bloque o de la masa y la relación entre esas dos superficies ok el caso más más a ver cómo les puedo decir el caso que más se asemeja a lo que sería fricción cero sería por ejemplo un bloque de hielo no hielo seco verdad un bloque de hielo sobre una pista de hielo si ustedes tiran lo que va a tratar de deslizar evidentemente va a frenar en algún momento porque existe esa fuerza de rozamiento pero es digamos lo que más se asemejaría a un caso de superficie lisa cualquier otra superficie ya se considera rugosa por más que para nosotros parezca lisa porque tenemos que ver la composición de forma micro entonces depende y ahí está lo que les digo depende de la interacción entre el bloque y el suelo y dependiendo de qué materiales son sale un valor ese valor para nosotros es un coeficiente de fricción un coeficiente de rozamiento el coeficiente de fricción o el coeficiente de rozamiento está directamente ligado a la propiedad de esos dos materiales es decir a la superficie de esos dos materiales ok entonces va en general yo voy a tener que saber si la interacción es de un bloque de concreto con una superficie de acero si el bloque es de madera y en la superficie también es de madera voy a tener que saber eso se me va a dar el dato ok y fíjense de lo que ocurre yo tengo el bloque y empiezo a empujar empieza a hacer una pequeña fuerza va a llegar un momento donde yo siga aumentando sigo aumentando la fuerza P pero el bloque aún no se mueve quiere decir que el bloque está resistiendo el hecho de moverse ¿qué pasa? a medida que voy aplicando más fuerza evidentemente esta F o la componente horizontal de la reacción que para nosotros es la fuerza de fricción crece crece y va creciendo y yo me doy cuenta que tiene un crecimiento lineal pero llega hasta un punto llega hasta un punto donde el movimiento ya se hace inminente es decir yo aplico una un diferencial fuerza más un poquito más y el movimiento empieza a moverse ahí es donde nosotros podemos decir que vencimos la inercia del bloque es decir vencimos la fuerza que el bloque opone al movimiento ok entonces hay un tramo en donde tenemos el equilibrio estático es decir el bloque permanece en reposo reposo total ok por más que la fuerza de fricción aumente o disminuya siempre que se encuentre en este rango está en equilibrio estático y luego tenemos otro tramo que es cuando yo venzo la inercia del objeto a quedarse quieto y empieza a desplazar ahí hay un movimiento el equilibrio que podemos llamarlo equilibrio ahí sería digamos una especie de equilibrio en la en la en cuestiones de aceleración es decir no se da una aceleración en el sistema tan solo se mueve y el movimiento es en una velocidad constante ok salvo que yo vaya aumentando la fuerza que a partir de aquí ya no no tendría sentido pero el movimiento ya se da entonces es importante diferenciar eso esta franja aquí o este límite el que a nosotros nos va a definir un movimiento inminente quiere decir que ahí cuando tengo este valor de fuerza de fricción el objeto está a punto de moverse a punto de moverse ¿de qué me va a servir eso? me va a servir para poder saber cuál es la fuerza que yo debo aplicar al cuerpo para empezar a moverlo ¿qué ocurre? y les habrá pasado en cualquier situación de la vida el ejemplo más claro que suelo suelo dar aquí es cuando no sé ustedes se van por la calle o ya les pasó a ustedes y le encuentran ahí a un un personaje que en el vehículo no le arranca o quiere empujar para llegar hasta tal lugar y está ahí el vehículo y el suelo evidentemente le cuesta un poco entonces se bajan del vehículo o se bajan de lo que sea o están caminando no sé y se van a ayudar entonces ¿qué ocurre? está el vehículo y ustedes tratan de empujar empiezan a empujar y el vehículo no se está moviendo entonces empiezan a hacer mucha más fuerza y el vehículo se trata de moverse hasta llegar a un momento donde empieza a rodar y si ustedes se dan cuenta que una vez que el vehículo empieza a rodar ustedes ya hacen un poco menos de fuerza para seguir moviendo el vehículo entonces el vencer esa inercia es lo que es difícil el mantener el movimiento ya es más fácil es por eso que aparece aquí en nuestro diagrama un pequeño salto ¿por qué? porque yo tengo que vencer un cierto valor de fuerza y a partir de ahí la fuerza que yo necesito imprimir al vehículo para dejarlo en movimiento ya es menor salvo que el vehículo pare y ahí bueno tengo que volver a hacer un esfuerzo mayor ¿a qué se da eso? ¿o a qué se debe? básicamente es la interacción entre las superficies rugosas o entre las superficies de la cubierta y el asfalto entre la superficie del cubo de de madera con la mesa de 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 no sé granito de mármol etc una vez que empieza el movimiento la interacción entre ellos disminuye es decir si tenían rendijas o era súper rugoso ahora hay menos posibilidades de que se traben porque ya se está moviendo entonces por eso que disminuye la fuerza que yo necesito imprimir y aquí salen dos 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 fuerzas o dos coeficientes interesantes para nosotros por un lado aparece lo que ya conocían como coeficiente de rozamiento cinético que lo simbolizamos como mu s el valor de mu s lo que me determina o lo que me permite calcular es la fuerza de rozamiento máxima para el movimiento inminente es decir este valor de mu s lo que me permite calcular es solamente este personaje de aquí solamente eso para el resto nunca utilizo mu sub s solamente para este punto es decir para una situación de movimiento inminente para calcular la fuerza de rozamiento máxima que se puede dar luego que pasa venzo el movimiento venzo el equilibrio pero empieza a desplazarse el objeto la fuerza de fricción disminuye porque ya hay menos interacción entre las superficies justamente porque ya están en rodamiento ya están en deslizamiento etc y ahí aparece otro coeficiente que es el mu sub k el mu sub k es el coeficiente de rozamiento dinámico porque evidentemente ya está en movimiento y fíjense que mu sub k me permite calcular la fuerza de rozamiento para cualquier momento una vez que haya superado el equilibrio es decir mu sub k si me sirve para cualquiera de todos estos puntos ok si me sirve ahora como calculo esa fuerza y de ahí sale lo que le había dicho que para nosotros es muy importante la componente normal la componente normal evidentemente es la reacción perpendicular entre los planos que están interactuando ya sea de la superficie del bloque el cubo o la caja de madera con lo que sea es la componente perpendicular entre la interacción de ellos de esas dos superficies que es la fuerza normal normal entonces esa fuerza normal es la que nos va a delimitar hasta cuánto puede llegar a ser una fuerza de rozamiento antes que se dé el movimiento y también nos va a lograr determinar cuál es la fuerza de rozamiento una vez que se da el movimiento ok una cosa esta de aquí es muy importante recordar porque cuando se hacen ejercicios hay veces que no nos damos cuenta solamente es válido para el caso de un movimiento inminente si el ejercicio no me pide no me dice que está en movimiento inminente o no me pide calcular la máxima fuerza que mantenga el equilibrio etc entonces no es válida la fórmula no es válida porque la fuerza de rozamiento puede llegar a ser menor a esa este de aquí o esta de aquí solamente es válida el movimiento inminente mientras que esta de aquí abajo es válida siempre que haya movimiento no importa si movimiento no importa si es que yo superé por mucho el equilibrio o superé por poquito o sea es una idea que hay que mantener ya en claro a partir de ahora hasta ahí de acuerdo fíjense que aquí algo interesante es que en vez de trabajar con esta resultante esta resultante r yo trabajo con sus componentes horizontal y vertical evidentemente aquí para el movimiento de equilibrio en movimiento inminente el equilibrio sea en x o sea en el plano horizontal y en el plano vertical ok de así de esa forma de calculo la relación entre las fuerzas externas y la normal y la fuerza de los ambientes ahora que ocurre nosotros vamos a hablar también con ángulos o vamos a hablar de ángulos de rozamiento cuando hablamos de ángulos de rozamiento en general vamos a hacer referencia al ángulo de inclinación de la reacción con respecto ya sea al eje vertical o al eje horizontal hacemos esto y es totalmente equivalente que trabajar con las componentes y trabajar con mu pero aquí hay algo interesante supongamos esta situación yo tengo los bloques tengo el bloque W tengo la carga una carga genérica pero también es vertical o gravitatoria y aparece una reacción ok en este caso la reacción tiene una componente N y la componente horizontal es 0 por lo tanto ya no aparece en el diagrama entonces fíjense que el ángulo que forma R con N evidentemente es 0 porque son iguales ok entonces no hay ángulo de rozamiento de 0 ahora ¿qué pasa si a esa carga P por ejemplo le doy una cierta inclinación es decir tiene una cierta componente horizontal supongamos puede ser genérica puede ser algún valor en específico supongamos tiene una inclinación como se indica aquí ¿qué va a pasar? yo voy a tener esta fuerza de reacción esa es la fuerza que va a equilibrar si hacemos como lo vimos en la pantalla anterior yo lo que hubiese hecho era calcular N y calcular la fuerza de rozamiento ok directamente como las componentes de R ahora ¿qué pasa si yo no trabajo con esas componentes y trabajo con la fuerza resultante esa fuerza resultante no va a ser vertical debe tener una componente horizontal va a ser una fuerza oblicua ahora ahí aparece lo siguiente ahí aparece este ángulo de inclinación que es el ángulo de inclinación entre la reacción y un eje vertical es decir pero vamos a hablar de forma más general es el ángulo que forma la reacción con el eje perpendicular a la superficie de desplazamiento o de deslizamiento y a ese ángulo es que nosotros le llamamos ángulo de rozamiento yo puedo aumentar este valor de P y lo único que voy a lograr es que la reacción cada vez sea un poco más horizontal hasta tal punto que esta componente o la componente horizontal viera a ser igual a la fuerza de rozamiento estática la fuerza de rozamiento máxima en nuestro diagrama aparece FM porque es fuerza de rozamiento máxima entonces ¿qué pasa? llega un punto donde si yo aumento la carga P el bloque desliza se empieza a deslizar y está el movimiento para el caso de tener movimiento inminente la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento máxima y ahí este ángulo de rozamiento lleva el nombre especial de ser fuerza de rozamiento cinética perdón ángulo de rozamiento cinético no hay ningún secreto el ángulo para el movimiento inminente es ángulo de rozamiento cinético ya está ¿de qué me sirve? me sirve para poder calcular por ejemplo mu o con mu calcular ese ángulo va a depender de qué dato yo tenga ¿por qué? porque si yo hago tangente de este ángulo yo voy a tener el cateto opuesto que es la fuerza de rozamiento dividido el cateto adyacente que es la normal es decir la relación entre las componentes de la reacción y si se fijan de aquí yo sabía que la fuerza de rozamiento para el movimiento inminente es igual a esto se simplifica las n y me queda esta expresión de repente me van a decir bueno ¿de qué me sirve saber eso? ¿de qué me sirve saber? y van a haber situaciones en donde por ejemplo no me da el coeficiente de rozamiento no me da el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies pero me dice que en esa situación que aparece con el diagrama o en el esquema que me da el dato me dice el bloque está en movimiento inminente y me da toda la fuerza me dice la reacción etcétera y de ahí yo puedo sacar el coeficiente mu ok o al revés ¿verdad? sé el coeficiente mu y me pide calcular la inclinación de la reacción etcétera entonces va a depender ya de nosotros qué nos conviene utilizar y qué nos conviene como que trabajar de la forma más sencilla ok qué pasaba cuando yo superaba esa fuerza de fricción máxima lo que ocurría es lo siguiente yo empujaba la camioneta empieza a moverse y me decido aflojar ya no hace falta que empuje con la misma fuerza ya se empezó a mover y ya ya es fácil lo mismo pasa la reacción llega hasta el punto límite ahora lo que estoy empujando llega hasta el punto límite y luego se empieza a mover y la reacción se afloja es decir la inclinación disminuye un poco ok porque ya está en movimiento la fuerza de rozamiento ya se transforma en la fuerza de rozamiento cinética de acuerdo a esto sabemos que esa fuerza de rozamiento cinética es menor por lo tanto la reacción en vez de estar bien horizontal disminuye la inclinación a ese ángulo de inclinación nosotros entonces le llamamos fuerza ángulo de rozamiento cinético no hay no hay nada muy distinto aquí ok si esto ya lastimosamente vamos a tener que ver en la siguiente pero fíjense aquí no hay ningún truco aquí es darnos cuenta de 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 todas las utilidades que le podemos ir dando primero una de las cosas más importantes es que nosotros logremos entender esta situación esta situación si nosotros no logramos identificar esto o no estar totalmente seguros es muy probable que podamos cometer algún error no es difícil y tampoco no es tan tangible esta situación el ejemplo más claro es el de ayudarle a tu socio a tu amiga o amigo a empujar al vehículo para que pueda arrancar empezar a moverlo es difícil una vez que se empieza a mover la fuerza que te hacen es menor eso mismo es lo que está graficado yo necesito llegar hasta un valor de fuerza máximo que es el que me permite lograr un movimiento inminente logro superar eso se da el movimiento ya me puedo aflojar un poco más la fuerza necesaria para el movimiento ya es menor después otra de las cosas importantes es que la validez es la fórmula en este punto es el único lugar donde yo puedo aplicar esta fórmula entonces cuando me dice movimiento inminente yo ya sé que se va a tratar en la fuerza de rozamiento máximo por lo tanto esa fuerza es mu por n si no me dice que el movimiento es inminente la fuerza de rozamiento no es mu por n no es directamente no es es un valor menor a eso entonces no es un dato y por otro lado es que en todo este tramo esto sí es válido ok fíjense que mañana ya van a tener ejercicios de esta parte ahí ya van a poder aplicar ya van a ver cómo se hacen los diagramas cómo hacer el equilibrio cómo suponer un movimiento inminente y luego nosotros continuaríamos en la clase del miércoles pero ya con esto mañana pueden arrancar sin drama entonces si es que no hay ninguna consulta lo dejamos por aquí de vuelta yo entiendo que es un capítulo que ya lo trabajaron pero quizás nosotros los que veamos son unas cuestiones un poquito más profundo un poquito más complicadas a la hora de resolver situaciones ok dale profe por mi parte ninguna consulta dale yo tampoco profe gracias por todo dale chau chau nos vemos chau profe nos vemos gracias profe hasta luego chau 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 chau